Música Los alumnos de Agrojardinería del Colegio María Auxiliadora están realizando estos días tareas de embellecimiento de las diferentes zonas ajardinadas y botánicas de la zona centro de nuestro pueblo. Todo ello por el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Campo de Criptana y Aspana, mediante el cual los alumnos realizan dos plantaciones anuales en diferentes rincones de nuestro pueblo, una en invierno y otra con la llegada del verano. Pues mira, dentro del Colegio María Auxiliadora venimos de la parte de transición a la vida adulta en el perfil profesional de agrojardinería, que lo que hemos hecho ha sido precisamente todas las flores que hemos traído cultivarlas nosotros durante todo el año. Incidir también que esta actividad es periódica, la realizamos dos veces al año, coincidiendo con las temporadas de invierno ahora y luego de cara al verano, pues en abril, mayo o así, hacemos otra plantación. Seguramente supere las 400. Entonces hoy hemos traído una primera tanda y entre hoy y mañana vamos a intentar terminarlo. Se va a embellecer todo lo que tiene que ver la Plaza Mayor, también se va a embellecer la calle Santana, calle Virgen, también las jardinerías que tenemos en el Pósito. Y bueno, es una colaboración que se hace en dos partes de la temporada. Fruto también de esta colaboración con Aspana, se concedió que el Centro de la Naturaleza de la localidad fuese utilizado como aula de formación para los estudiantes del perfil de agrojardinería. En la medida de lo posible, que todos nuestros vecinos y vecinas respeten la plantación que se está llevando a cabo. En ocasiones nos encontramos con la desgracia de... Hay plantas que desaparecen de los maceteros. Son plantas que cuestan muy poco dinero. Yo creo que no merece la pena que provoquemos ese daño a todo el pueblo, a toda la localidad y sí pido por favor que se respeten lo máximo posible porque con ello estamos ganando todos los vecinos de Campos de Cristana. Como acto enmarcado dentro de la Semana de la Discapacidad, la Asociación Zaragüeyes organiza este fin de semana una representación del clásico literario El Principito. Será a cargo de la compañía teatral Aula Teatro, que representa esta obra por todo el mundo y que hará parada en la Casa de Cultura de nuestro pueblo este sábado 16 de diciembre. Pues es un teatro que vamos a realizar dentro de la programación de la Semana de la Discapacidad, que fue justo hace una semanita. Sí, es una adaptación al Cuento del Principito, que es un clásico de nuestra literatura. Y bueno, pues hacen actividades, interactúan mucho con el público. La verdad que la compañía trabaja muy bien. Hace la compañía de teatro Aula Teatro. Es una compañía que realiza actividades de teatro a nivel mundial por todos los colegios de todo el mundo. Y coincidiendo que estaban por aquí por España, nos pusimos en contacto con ellos y vimos la posibilidad de hacerlo a beneficio de la asociación. Las entradas pueden adquirirse en la Casa de Asociaciones hoy miércoles y mañana jueves de 4 a 8 de la tarde. También a través del teléfono 657-310-963 y en la tarde del viernes, en la Plaza del Conde de las Cabezuelas. Vamos a vender las entradas desde hoy hasta el jueves en la Casa de Asociaciones, de 4 a 8 de la tarde. Y también el viernes, y coincidiendo con la programación propuesta por el Ayuntamiento en la plaza, en la Feria de la Navidad, vamos a estar en la Plaza de las Cabezuelas vendiendo también entradas en la mesa que vamos a poner allí. Y pues invitan a que se animen a venir, que va a ser un espectáculo muy bonito y sobre todo está indicado más al público infantil que en estas fechas es muy importante tenerlo en cuenta. La Asociación de Mujeres Sontanillas no fallará a su cita anual con la celebración del certamen local de Villancicos que este 2023 llega a su trigésima edición. El Teatro Cervantes acogerá en la tarde de este viernes la actuación de diversos grupos que han querido formar parte de este evento cuya recaudación de este año irá destinada al proyecto en Perú del sacerdote don Ángel Almanza. Y solamente queremos animar, sabemos que este año hay muchas actividades el mismo viernes, han surgido así las circunstancias, pero queremos animar a todo el mundo a ver si podemos llegar a todo porque tenemos muchos grupos participantes de colegios, de asociaciones, de grupos de escuelas de danza y de baile. Y las entradas tienen un precio de 3 euros, que es así ya desde hace muchísimos años y van para un proyecto, como os digo, solidario. Se pueden adquirir antes, pues si hay grupos que quieren ponerse en contacto con nosotras y tener ya las entradas antes, porque les resulte más cómodo, sobre todo los grupos participantes, pues lo pueden hacer. Y en taquilla, pues estaremos un ratito antes de abrir. Y se pueden sacar ahí. También se puede hacer fila cero. Hay gente que no puede ir porque está trabajando a esas horas, horas o lo que sea, pero quiere participar, colaborar para el proyecto. Y hay fila cero, se puede también hacer. Pues sí, la recaudación de este año va para el sacerdote misionero, don Ángel Almanza Rodríguez. Todos lo conocemos porque estuvo en Cristana y aunque estuvo solamente 3 años, dejó huella por el gran trabajo que hizo aquí. Él, ahora mismo, están acompañando a las comunidades indígenas y son comunidades muy pequeñas. Y el recorrido todo lo tiene que hacer a través del río Putumayo. Y todo el recorrido lo tienen que hacer en una locomotora y tienen unos gastos tremendos con el gasóleo. No pueden visitar todas las comunidades por ese tema. Y bueno, también, además de fila cero, si alguien quiere colaborar, puede hacerlo a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que es donde está él. Este viernes, durante el acto de inauguración de las fiestas navideñas, se va a llevar a cabo la celebración del sorteo de la cesta de Navidad que ha preparado el Ayuntamiento junto a una serie de comercios locales. Las papeletas podrán conseguirse comprando en estos comercios de la localidad a lo largo de esta semana y depositándose el viernes en el contenedor que se habilitará en la Plaza Mayor antes del sorteo. Bueno, pues desde la Concejalía de Promoción Económica y desde el Ayuntamiento pues teníamos y tenemos una preocupación un poquito por el tema del comercio del pueblo porque sabemos que no funciona todo bien que debería. En primer lugar, porque creo que hemos cambiado desde la pandemia, incluso un poquito antes, los hábitos de compra de todo el mundo. Y creo que la preocupación que nosotros tenemos y el intento va a ser empezar a revertir un poquito esa situación y que empecemos a comprar y adquirir nuestros productos en el comercio de Tristana. La iniciativa parte de hace mes y medio por ahí realizamos una reunión con los comercios y luego en privado una comerciante hizo esta propuesta de poder realizar una cesta con aportaciones de los comercios. Hemos visitado unos 70, 70 y tantos comercios, comercios de venta directa de pueblo, tiendas, y bueno, pues de ellos 44 comerciantes se han animado a hacer sus aportaciones y que en principio ha sido, creo que es una valoración así un poquito por encima, ha sido muy positivo, pero la valoración económica de la cesta es unos 1.200, 1.300 euros con los productos que nos han dado. Para hacer todo eso mucho más cómodo, bueno, pues va a haber un montón de actos, va a haber música que va a poner Digi Chus, también quiero agradecer aquí a la Tristanense, pues el apoyo para que Digi Chus también pueda participar esa tarde, va a estar la chocolatada solidaria y también pues muchas actividades que va a haber alrededor, incluida la escuela de danza, municipal de danza. Creo que hay que comprar en el pueblo, creo que son muchas las familias que viven aquí, creo que en momentos puntuales y duros como fue la pandemia, el pequeño comercio estuvo a nuestro lado y nos estuvo ayudando mucho y creo que tenemos que estar nosotros ahora con el pequeño comercio. Simplemente que está bien comprar por internet, sabemos que incluso en nuestros propios comercios, hay algunos que tienen su página web y está muy bien comprar en internet, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión cada uno y ver si lo que estamos comprando lo tenemos en Tristana o algo similar, pues que lo hagamos aquí, porque creo que nuestros comerciantes son los que aportan un punto o dos más de calidad a esos productos. El espectáculo Broadway Choir 2.0 que organiza la Asociación Cultural 12 Vientos llegará al Teatro Cervantes los días 23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre a partir de las 9 y media de la noche. Las entradas para esta cita incluida en el calendario navideño se podrán adquirir al precio de 16 euros en la web globalentradas.com El club y la Escuela de Baloncesto Criptana organizan la segunda edición del torneo benéfico de Navidad que tendrá lugar el próximo 23 de diciembre con la visita de los equipos filiales del Club de Baloncesto Estudiantes de Madrid, con sus equipos junior que se enfrentarán a los equipos de primera nacional masculina y un combinado del primera nacional y junior femenino del baloncesto criptana. Estos partidos benéficos los vamos a desarrollar el próximo 23 de diciembre, en la tarde del 23 de diciembre a las 5 y media y a las 7 y media. También nos va a acompañar gente que colabora con nosotros también y a los cuales tenemos que agradecer de la Academia Actitude que desde el primer momento que les propusimos que colaborasen con nosotros siempre hemos tenido su apoyo. Este año el beneficio de estos torneos, así como otras actividades que vamos a realizar desde la Escuela de la Iglesia del Club, están dirigidos a colaborar con la asociación In Situ, In Situ de Castilla-La Mancha, que todo lo que consigamos de entrada va dirigido a esta asociación, la entrada es de 5 euros. El objetivo del proyecto es, como he dicho, luchar contra la exclusión social y las personas que se encuentran en situación sin hogarismo. Y nuestro proyecto se da más miradas para verlo invisible y desde un trato cercano y profesional atendemos a personas que se encuentran en esta situación. Con nuestra parte, desde el Club de Balotesto y la Escuela de Balotesto, lo que queremos hacer es animar a que la gente colabore de esta jornada lúdica, de esta jornada afectiva, próxima ya a lo que es la noche buena y ese cariño navideño, ese espíritu navideño que todos tenemos en esta fecha, bueno, pues redunde en una buena entrada ese día 23 y que todos podamos colaborar con esta asociación que en tanto lo necesita. Tras las fiestas navideñas y los excesos que estas conllevan, llegará un año más a nuestro pueblo la quedada fuera polvorones. El 7 de enero, la Plaza Mayor reunirá a los participantes de esta cita que albergará actividades deportivas como senderismo, ciclismo o carrera a pie. La inscripción de 3 euros irá donada a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Campo de Criptana. Nos despedimos con algunas imágenes de esta quedada en su edición del pasado año y nos vemos mañana con más Actualidad Municipal. Asociación Española contra el Cáncer de Campo de Criptana. Asociación Española contra el Cáncer de Campo de C